La tranquilidad en el barrio Bellavista, en la comuna 4 de la ciudad, se vio alterada cuando sujetos llegaron hasta la residencia de Miro Herrera Espinosa, de 27 años de edad, y le propinaron dos impactos de arma de fuego. La víctima fue llevada por miembros del Cuerpo de Bomberos al Hospital Regional, que este lunes ha entregado un parte médico. La radiografía de cráneo, la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen, y lo positivo solamente es la lesión a nivel de los puestos propios de la AIDS, por lo cual se solicita valoración por la especialidad de otorrinolaringología. El paciente es arrestado en el Hospital Universitario de Santander y se trasladó para esa IPS. Las opciones no hubiera comprometido ningún órgano. Según las versiones conocidas por enlace de noticias, el ataque se produjo para hurtarle pertenencias de valor a Herrera Espinosa, aunque aún no se conoce un informe oficial de la policía sobre lo sucedido.